Invitación especial a todos los ciudadanos del municipio de Chía para que se vinculen a la campaña Comerciante Cuenta Conmigo. El pasado 7 de junio se presentó un incidente que dejó damnificados en la zona histórica. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, la Secretaría de Competitividad del departamento, vienen trabajando en un importante evento que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de julio en el parque principal. Un bingo solidario. Ustedes pueden adquirir los cartones a 10 mil pesos en los puntos que aparecen en pantalla. Además, si desean vincularse con una donación adicional, lo pueden hacer en esta cuenta, que beneficiará directamente a las personas damnificadas en este suceso. Seguimos trabajando por consolidar una Chía educada, cultural, solidaria y segura. ¡Participe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!